Este campeonato vas a poder jugar en el equipo titular de tu club ¡Al póker! Jugá los free rolls todos los días y representá a tu equipo en la Copa Poker Stars de Hinchada Podés ganar tu lugar en el equipo titular del domingo Un club será coronado campeón al final de la temporada Asegurate que sea el tuyo Copa Poker Stars de Hinchadas Solo en PokerStars.net El mayor sitio de póker gratuito del mundo